Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ansu Fati da carabazas a Maurinho y rechaza la oferta del Fenerbahce Yo pensándolo bien a Ansu lo probaría Al menos en la pretemporada como va, recordemos que el pobre iba para crack Y solamente por causa de las lesiones pues su carrera se ha estancado Pero ojito, Ansu tiene solo 21 años Que no nos olvide que el cantenado del Barça acaba de empezar su carrera Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto con la entrevista que dio hoy Farrán Torres con la selección Atentos a lo que ha dicho sobre Hansi Flip y la ninja mal Y sobre todo referente a la posibilidad de abandonar el Barcelona Vais a flipar Vamos a por ello No, más que algún mensaje deseando suerte y tal Pero bueno, tengo ganas de ir a Barcelona, de hablar con él De ponerme ya bajo sus manos Y que seguro que nos va a sacar mucho potencial ¿Este verano, a diferencia del otro, no se habla nada de los asegurados? ¿Por qué en Barça? Bueno, no lo sé Soy de poner el móvil en modo avión y no escuchar lo que dicen de mí No sé, yo estoy en Barcelona, tengo un contrato en Barcelona y me voy a quedar en Barcelona Sí, he jugado a fútbol, me he divertido, he dado lo máximo de mí He trabajado para sacar mi máximo potencial A partir de ahí habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste Pero yo estoy orgulloso de la temporada y de cómo van las cosas Lo que a mí me sorprendió en una entrevista que hiciste a veces a la pasada Diciendo que incluso a veces no tenías ganas No, yo Sí, que no tenías ganas No, bueno, a veces es verdad que no tienes ganas Pero yo siempre he dicho que nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el fútbol Creo que al final el fútbol es mi vida Es todo lo que llevo haciendo desde que soy muy pequeño Y por muy mal que puedan ir las cosas Creo que nunca sería capaz de poder plantearme eso ¿Siempre encuentras alicientes? Siempre, siempre encuentro alicientes, siempre encuentro motivaciones Siempre encuentro cosas para darle la vuelta a esto Y soy un chico que cuando van las cosas mal me motivo para darle la vuelta Y bueno, aquí tenéis una conferencia dura, hablábamos La misma, estos niños son una pena Sí, son prodigios, son niños fuera de lo normal Que al final lo están demostrando Y con la edad que lo están demostrando creo que tiene muchísimo mérito Hay que cuidarlos porque al final son muy jóvenes Se les puede meter mucha presión encima Entonces tienen que disfrutar Tienen que seguir haciendo lo que están haciendo Porque son gente muy muy buena ¿En el caso del Amin? ¿De los consejos especialmente? ¿En la posición de los compañeros de Medellín del Barça? Bueno, consejos futbolísticos creo que no le hagan falta Que es muy bueno Puedo darle consejos fuera del campo Que al final por experiencias que he vivido Y sí, yo siempre soy un compañero Que intento ayudar lo máximo posible en lo que pueda Sí, yo creo que somos una plantilla con mucho margen de mejora Que somos jóvenes y aún tenemos que aprender cosas Pero creo que somos una plantilla que tenemos mucho potencial Y podemos hacer cosas grandes ¿Está bien que Nico de la Europa veniera? Sí, joder Todo lo que sea refuerzos positivos para el Barça Creo que nos vendrá muy bien para lograr éxitos ¿Cómo está Pedri? Bueno, Pedri está un poco jodido Porque al final se pierde lo que queda de Eurocopa Pero no tengo ninguna duda que va a apoyarnos Y va a darnos muchas fuerzas desde fuera del campo ¿Cómo ven estos torneos de fe hasta la Copa América? Que también se ha caído a la UFO, ¿no? ¿Con lesión? No sé si os preocupa un poco también Bueno, al final están habiendo muchos partidos Ha sido una temporada de mucha exigencia Partió cada tres días prácticamente Sin tiempo para descansar Es normal que estén habiendo lesiones Pero hay que minimizarlas lo máximo posible Y pues acabar la temporada lo más saludable posible Yo creo que Ferran se ríe en nuestras caras Yo sinceramente pienso que Ferran Torres Se ríe en las caras de todos los culés Ferran no puede seguir en el Barça No puede seguir La puerta, échalo Mejor vamos con el temazo principal Hansi Flick acaba de anunciar El verdadero bombazo universal del Barça Vamos a por ello Pues viene el plan del inicio de pretemporada De Flick al detalle El Barça empezará las pruebas médicas El miércoles y el nuevo técnico Dirigirá un total de siete entrenamientos Con doble sesión de trabajo El viernes y el domingo Así que ya se sabe Lo que se espera a los jugadores del Barça Con Hansi Flick Dobles sesiones de entrenamiento Se acabaron las tonterías Con Hansi Flick Referente al tema del entrenamiento El primer equipo del FC Barcelona Arrancará la pretemporada Con Hansi Flick Este próximo miércoles Día 10 de julio Con las correspondientes pruebas médicas A los futbolistas Que están citados Para empezar los entrenamientos A falta de dos días Para la vuelta al trabajo El club azulgrana Detalló Cómo será la primera semana Con el nuevo técnico al mando Para empezar A coger el ritmo óptimo De competición Pues viene el miércoles 10 Y el jueves 11 por la mañana Se realizarán Las revisiones médicas Mientras que por la tarde En ambos días Están planificados Los primeros entrenamientos Hansi Flick Subirá la carga De trabajo el viernes 12 Con una doble sesión De trabajo De mañana y tarde Mientras que el sábado 13 Solo habrá entrenamiento Por la mañana Para cerrar la semana Hansi Flick también Ha previsto Una doble sesión De trabajo El domingo Día 14 Para tener un total De 7 entrenamientos En sus primeros días Como técnico Blaugrana Cabe recordar Que el Barça Trabajará En la ciudad esportiva Joan Gamper Hasta el día 28 de julio Fecha en la que La expedición Azulgrana Pondrá rumbo A Estados Unidos Para realizar La gira De la pretemporada Ahí se medirá Al Manchester City De Pep Guardiola El día 30 de julio Al Real Madrid De Ancelotti El día 3 de agosto Y al AC Milan El día 6 de agosto Para llegar En buenas condiciones Al inicio liguero Contra el Valencia En Mestalla El día 17 de agosto Como sabemos El primer partido De liga del Barça Será el próximo día 17 De agosto En Mestalla Contra el Valencia Este es el plan De la semana Del Barça Atentos Miércoles 10 Por la mañana Pruebas médicas Y por la tarde Entenamiento A machacarse El día jueves 11 Por la mañana Otra vez Pruebas médicas Y por la tarde Otro entrenamiento Viernes 12 Por la mañana Y tarde Entenamiento Doble sesión Se acabaron las tonterías Con Hans y Flick Sábado 13 Por la mañana Entenamiento La tarde libre Y el domingo 14 Por la mañana Y tarde Entenamiento Es decir Doble sesión Pues bien Este es el planazo Que tiene Hans y Flick Para este inicio De temporada Y que va a servir Para que el Barça Pueda ganarlo todo La próxima campaña Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!